Porque este mundo no lo entiendo Porque hay verano y hay invierno Hay alegría y dolor Hay una cara y su cruz Nos conocimos en enero Y me olvidaste en febrero Ahora que es quince de abril Dices que me echas de menos Y yo me quiero reír ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle Toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran O si me vale que me entiendan No sé qué pinto yo aquí Dejo un torito en la arena Si solo quiero vivir ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle Toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar Este es el mundo de los dos Sin sentido Sin sentido pero tuyo y mío Este es el mundo de los dos ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle 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 Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar Porque este mundo no lo entiendo 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 Gracias.